¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que descanse en paz! ¡Que se muera pronto! ¡Que te deje ya! ¡Que te deje solo! ¡Corazón bye bye! ¡Ay, déjalo morir! ¡Déjalo sangrar! ¡Déjalo sufrir! ¡Corazón bye bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey, que se muera pronto Que te dejes ya Que te dejes solo Corazón, bye, bye Déjalo morir Déjalo sangrar Déjalo sufrir Corazón, bye, bye Bye, bye Que se muera pronto Que te dejes ya Que te dejes solo Corazón, bye, bye Déjalo morir Déjalo llorar Déjalo sufrir Corazón, bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye